Amigos de mi Colombia, aquí llegó el caballero, arreglándose el sombrero bien educado y sonriente. Aquí se prendió el parrando, pues ya llegó el que faltaba, era que por ahí andaba así como medio ausente. ¿Qué tal amigos de Surán Televisión y del programa Los Baquianos del Joropo en su noveno aniversario? Vaya mi saludo especial para el Dr. Libardo Pérez. Gracias por apoyar nuestra música, por apoyar nuestro folclor, por apoyarnos a nosotros. Les habla Willy Barrera, el caballero de la canción, con su cuarto trabajo escográfico estrenando esto. Y después de un zaperoco, le dije a mi mujercita, yo me voy por la orillita, no la escucho más pelieta. Antes de que usted me eche, recogeré mi ropita, estoy cansado que me repita, aún la misma cantaleta. Se volvió cantaletosa, todo de mí le molesta, que si duermo un poco tarde, de un grito va y me despierta. Si llaman y no contesto, pija, ¿y por qué no contesta? Eso es que tiene una moza y se va torciendo jeta. Si me llega algún mensaje, ahí mismo se pone alerta, no haya cómo revisarlo, si hay forma su cantaleta. ¿Quién era esa que subió el carro? Es que ya ni me respeta, creo que es esa malnacida que su celular le presta. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le contaron? Por cualquier cosa protesta, mejor me voy. Suavecito este nene se desteta. La cantaletosa, por los Baquianos del Joropo.